Muy buenos días, bienvenidos a Canal AgroSitio. Bueno, vamos a hacer esas charlas que tienen que ver con una lectura de la coyuntura, una lectura del mediano plazo, pero básicamente tratar de enfocarnos en la Argentina que viene. Temazo que va a ser, creo, el gran tema del 2015 pensando en el 2016. Usted se preguntará con quién lo va a hacer. Pues vamos a ver con Gustavo Liberio, coordinador de proyectos de la Fundación Producido Conservando, ingeniero agrónomo, alguien que estuvo en la función pública, es productor, es asesor. Pero compone un poco todo esto como para poder transmitirle a usted alguna idea. Bueno, un gusto tenerte como siempre, Gustavo. Gracias por la invitación. Queríamos hacer y vos te ofreciste y después no pudimos por una cuestión de horario, nos ibas a contar exactamente lo que estabas viviendo en el Outlook. Pero ¿por qué no nos contás un poquito a ver qué 3, 4 ideas te quedaron del Outlook de Luzga? Por ahí de lo que a lo mejor es coyuntura o este año, pero básicamente lo que ellos ven de lo que va a pasar en el mundo. Bueno, mira, el Outlook es algo bastante especial porque está enfocado más a Estados Unidos que a todo lo que es, salvo la estimación de proyección al 2024, que eso involucra a toda la producción mundial. El Outlook está más orientado a mercado interno americano. Pero la realidad es que yo lo dividiría en dos cosas. El corto plazo, tanto en Estados Unidos como en el resto de la comunidad agrícola mundial, está un poquito contagiado de un mundo que hoy tiene stocks, de un mundo que no necesariamente está hablando de crecer en la agricultura de esta campaña. De hecho, Estados Unidos va a bajar algo a maíz, va a bajar algo a soja. En fin, se están reacomodándolas en función de las expectativas de precios y de resultados económicos, y todo el mundo está mirando, salvo un inconveniente climático en la siembra americana, que arranca a partir de dentro de 10, 12, 15 días en el sur, y el cinturón maicero a partir del fin de abril o mediados de abril, salvo algún inconveniente que atrase la siembra, bueno, va a ser un mercado de precios, digamos, algo inferior al del año pasado. Pasado esto, mirando al largo plazo, los americanos acaban de hacer en el 2014 como el segundo récord de exportaciones de productos agrícolas, y están planteando un negocio agrícola, cuando digo agrícola es no solo granos, sino carnes, fibras y demás, están planteando un negocio agrícola para el 2024, en donde la demanda no va a parar. No va a estar en los mismos niveles de tasa de crecimiento de los últimos 10 años, pero aquellos que están pensando que Asia, que en realidad no va a crecer tanto, y que están pensando que si bien Asia no va a crecer al mismo ritmo que venía creciendo, si bien Europa va a estar bastante paralizada, Estados Unidos está pensando crecer a un 2.6, 2.7 en la próxima década, Latinoamérica, África y el resto de los países emergentes van a seguir liderando junto con China, India y el resto de Asia, van a seguir liderando la demanda. Con lo cual, independientemente de una reacción de la oferta dado por Estados Unidos, por Brasil, por Argentina, por Rusia, que empieza a ser un actor, por Kazajstán, que empieza a ser otro actor en la exportación, por Ucrania, la realidad es que se prevé que la demanda va a superar la oferta, y de que en los próximos años estamos de vuelta con un escenario que no va a ser el que fue de los últimos 10, que fue récord de tasa de crecimiento, y demás, pero sigue siendo muy sostenido. Con lo cual, el panorama que pintaron fue un panorama de mediano y largo plazo muy positivo, no tan positivo como los últimos 10 años, pero de ninguna manera nadie está pensando de que el mundo va a dejar de demandar alimentos a las tasas, digamos, que están previendo. ¿Qué dicen ellos o qué ven, si bien por ahí está más enfocado en granos, pero qué ven con el tema de carnes? Porque todo el mundo, cuando hablas con muchos de nuestros amigos, dice, no, carne, la demanda va a seguir firme. Carne de pollo, récord de demanda, carne de cerdo sigue creciendo, y carne vacuna también sigue creciendo, y son un poquito las estrellas, digamos así, porque son proteínas de alta calidad, proteínas de origen animal, que vos sabés que el consumo de alimentos arranca por hidrato de carbono, sigue por proteínas vegetales, y después va a proteínas animales, a medida que el PBI per cápita crece, con lo cual están descontando que la tendencia del consumo de carnes, de todas las carnes, sigue creciente, y están descontando también que todos los países que van a ser oferentes en los mercados de carnes, van a tener, digamos, demanda de sus productos muy sostenida para los próximos años. Te pregunto, no sé si lo habrán tratado, pero se preguntan en lugares como estos, cómo puede ser que de repente un Perú haya crecido, un Bolivia creció, un Paraguay ya tenga 7 o más, o 9 millones de toneladas de soja, un Uruguay haya crecido, y Argentina tenga este famoso plató que conversamos tantas veces con vos, que ya anunciaban ustedes de las 100 millones, lo anunciaban hace 10 años o 12 años, y nosotros seguimos ahí. Se preguntan, ¿nos ven como un elefante dormido que en algún momento cuando explote va a ser 140? Bueno, la perspectiva del 2024 para ellos es con una Argentina que pierde participación en el comercio internacional. Solamente están pensando en que vamos a crecer en carnes, producto de que arrancamos de niveles totalmente distintos a los que supo tener la Argentina. Lo cual, de alguna forma, y lo dicen expresamente en el informe del BASIN al 2024, expresamente dicen que es producto de las políticas de los últimos 10 años. ¿No se basa en que al 2024 vamos a seguir haciendo la misma Macana? ¿No se imagina en el Eucambio? Están basando que el mundo que compite con la Argentina va a seguir creciendo a tasas mayores que la Argentina. Entonces la Argentina va a seguir creciendo, pero el mundo va a crecer más, porque los actores de Europa del Este que estaban dormidos y que estaban ahí en un rincón esperando a ver cuándo aparecían, ya aparecieron. Ya aparecieron y ya son un actor que está empezando a entrar en el comercio internacional y es importante lo que están previendo. Hubo un panel exclusivamente, que fue un técnico ruso, que incluso se puede ver por la web de Luzda, la presentación que hizo, donde dijo claramente y mostró claramente cómo estaban creciendo todo el bloque Rusia, Ucrania y Kazajstán en su participación en el comercio. El tema para mí, Ricardo, es que todo el mundo todavía no termina de entender qué le pasa a la Argentina. Saben del potencial que tenemos, saben que internamente estamos con una serie de complicaciones que nos limitan en la posibilidad de seguir creciendo. Nos siguen contando como una competencia posible en el mediano plazo, pero como hemos demostrado en los últimos 10 años que hemos estado estáticos y con una participación decreciente respecto de nuestros competidores, es como que dicen, bueno, la Argentina se va a arreglar o no se va a arreglar. Bien, ahí te hago el puente con la Fundación Producido y Conservando, el trabajo que hacen ustedes anualmente, el trabajo que van a presentar ahora en pocos meses. Imagino a vos, por ahí, si levantabas la mano en medio de todo eso, y empezabas a contarle, ¿no? Porque si uno contrasta lo que ellos imaginan y lo que ustedes observan de lo que puede pasar si las cosas se hacen, es una Argentina que me parece que en muy poco tiempo vuelve a ocupar ese mismo lugar en términos comparativos que, digamos, tuvo Paraguay o que tuvo Uruguay o que tuvo Bolivia. No cabe ninguna duda. Yo creo que en la medida que Argentina, de vuelta, el problema de la competitividad de la agricultura argentina no es un problema en los mercados internacionales. Es que los mercados internacionales bajaron, pero a la Argentina con la baja del mercado internacional, más las políticas internas de restricciones de exportación, de derechos de exportación, de un sistema, digamos, impositivo absolutamente excesivo sobre un sector, a una cantidad de cuestiones que tienen que ver con el comercio internacional. Fíjate un detalle. El secretario de Agricultura, Bilsack, habló un rato largo sobre la expectativa que tiene Estados Unidos para el tratado de libre comercio con Asia, el Transpacific, que planteaba Reguna hace dos seminarios, hace dos años del seminario de la fundación, y para el Transatlantic, para un tratado de libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos. Y están ya planteando que necesitan acelerar las negociaciones para poder exportar y vender más. O sea, acá hay una reacción que no se ha dado en Argentina, que es ser muy agresivos en el mercado internacional para salir a ofrecer tus productos con valor agregado. Ellos no van a vender maíz, grano, van a vender carne, van a vender carne de pollo, van a vender carne preparada, van a vender productos elaborados, van a salir agresivos, sobre todo a Europa. Es probable que China no les compre o que compre productos de tan alto valor. Pero la realidad es que hoy, desde el que es líder absoluto en el mercado en lo que hace a su participación en el comercio, está con una política de largo plazo ya instrumentada y Argentina no tiene política. Entonces, vos me preguntás, si la Argentina tuviera política, salimos volando de los 100 millones y vamos a los 135, vamos a plantear dos escenarios nuevos en la reunión del 19 de mayo, en donde tenemos una realidad posible y por otra parte tenemos una realidad que nos marca si no hay cambios en la política, si no hay cambios en la expectativa, si no hay alguien que empiece a plantear un país de largo plazo. Esto ya tomó todo el margen que tenía, todos los beneficios de una modernización de la Argentina que se dio, no importa en qué fecha. La Argentina se demodernizó en los últimos 20 o 25 años, hizo cambios estructurales, le faltó hacer muchos, pero ahora en los últimos, en la famosa década ganada, no estoy tan convencido que haya sido tan ganada porque nos hemos quedado absolutamente estáticos y hemos perdido frente al resto de los países con que competimos. ¿Por dónde ven ustedes o por dónde ves vos el modelo de, llamarlo así, no modelo de producción, el modelo de gestión que permita llegar a 135, 145? ¿Lo ves por pules, arrendamiento? ¿Lo ves por, como nos pasó, 65% de la producción en campos no propios? ¿Cómo imaginás todo eso? Y además, si dentro de eso ustedes se imaginan también alguna expansión de la frontera agrícola, ¿no? En áreas... Yo creo que va a haber una expansión del área agrícola, lejos de pensar que la expansión del área agrícola viene por áreas marginales, yo creo que donde más va a crecer es en la pampa húmeda y subhúmeda, que todavía hay mucho campo agrícola que no está en la agricultura, sobre todo en la agricultura de buen potencial, creo que puede seguir creciendo en algunas zonas marginales, más ordenadamente de lo que fue, con todos estos temas que tienen que ver con avances sobre campos naturales y naturales forestales y demás, más racional, más ordenado con los famosos temas que los hemos planteado en la Fundación de Ordenamiento Territorial, ¿te acordás el seminario con Jorge Adamoli y demás? Pero, y creo que por el modelo que tiene la Argentina, es un modelo en donde la participación del arrendamiento es una parte importante y es muy parecido al modelo americano. Lo que está claro es que la Argentina no puede arrancar con ningún modelo si no se ordena desde el punto de vista macro, si no se ordena desde el punto de vista de un tipo de cambio que sea razonable y equilibrado, si no se ordena desde el punto de vista fiscal, si no se ordena desde el punto de vista de las restricciones a las exportaciones, si no se ordena en el resto de las cosas, en la infraestructura, lo hemos hablado muchas veces con vos, estamos igual o peor que en los últimos cinco años, venimos retrocediendo. Entonces, todos estos cambios no son cambios de corto plazo, que la semana que viene yo digo, toco este botón y cambio en la Argentina. Es una Argentina que tiene que entender que se ha consumido un tiempo en donde utilizó, digamos, modernizaciones pasadas, que hoy ya no tiene que consumir más porque no hay más que consumir y necesita hechos concretos para poder plantear de largo plazo y a partir de un planteo de largo plazo, de seriedad, de estabilidad, de reglas de juego claras, aquel que va a invertir, estamos hablando de 35 millones de hectáreas posibles o 36 millones de hectáreas posibles o 42 millones de hectáreas posibles, como estamos pensando en la fundación para el 2025, pero que eso requiere estar pensando en inversiones mega millonarias en dólares en un país que todavía no sabemos qué rumbo quiere tomar. ¿Y cuánto estamos? ¿33 sin sumar lo que sería trigo soja? 32, 33. ¿Y ustedes están haciendo una estimación de que podríamos estar en 35, 2 millones de hectáreas más? En este momento hablamos de 38 y vamos a ver los números en el seminario, no me quiero anticipar a eso, pero la realidad es que potencialmente los suelos, y vuelvo a insistir, donde más vamos a crecer no es en el Chaco, en Formos, ahí podremos crecer, donde más todavía tenemos margen de crecimiento, es una zona pampeana, húmeda, subhúmeda, sobre todo la subhúmeda, hay todavía muchas tierras agrícolas que pueden entrar en la agricultura y que están en planteos de ganadería semi-intensivos o semi-extensivos, llamémoslo como sea, no estoy hablando de la depresión del salado y los malos suelos agrícolas, estoy hablando de suelos con potencial agrícola, en donde se puede, pero de vuelta, tiene que haber un margen y tiene que haber un marco general de los negocios que no han sido el marco de los últimos años. Cuando uno mira un poco la composición de cultivos, uno dice, bueno, a ver, si hablamos de 135, 140 millones, si pensamos en los típicos 6 cultivos que conforman las 100 millones, y vos siempre lo has dicho, esto iría mucho por el crecimiento, a lo mejor algún crecimiento de rendimiento unitario por ahí en maíz, más fósforo, un poco más de soja, pero no mucho más, pero ves mucho de, en vez de un 24, a lo mejor un 34, 36 de un maíz y a lo mejor 4 o 5 millones de toneladas más de trigo, de chorro. Sin duda cambia la relación, la famosa relación cereales y oleaginosas, debería cambiar y yo creo que va a cambiar, cambia, digamos, la soja siempre va a seguir siendo un componente importante, pero yo creo que la soja ya llegó a un techo si fuéramos pensantes y estuviéramos planificando el mediano y largo plazo, no puede crecer a la misma tasa que creció en los últimos 10 años, yo creo que se va a planchar, estaremos en siempre, probablemente nunca menos de 55, 58, 60 millones de toneladas de soja, pero de las 120, 130 que son posibles en la Argentina, no podemos seguir pensando en 11, 12, 15 de trigo o 25, 27 de maíz, tenemos que pensar en 35 o 40 de maíz, tenemos que pensar en, en su momento se planteó en el año 2012 una Argentina que iba a producir 19, 20 millones de toneladas de trigo y que íbamos a exportar 10 millones de toneladas a Brasil, estamos hablando del año, de hace 17 años. Nunca pudimos llegar ni a 7, creo. Nunca, no, en la realidad, entonces nos marca la diferencia de lo que fue la demanda, hoy tenemos un Brasil que está prácticamente con el aranceléctor no común suspendido y con un mercado que lo hemos perdido y que está comprando un trigo americano, con un marco subvigente. Te agarro justamente, te llevaba al tema de la gramínea, porque yo me imaginaba un poco esto de los mares de maíz o los mares de sorgo, malos subproductos, entonces, ¿ustedes estiman ahí que pueda haber de repente mucho más agregación de valor local pensando en un feedlot, pensando en un chancho, pensando en aves? La probabilidad es de incorporar gramíneas, en el caso puntual es de las de verano, si no hay agregado valor local. O sea, creo que la transformación en carnes, transformación en leche, cuando digo carnes es todas las carnes, transformación en leche, la molienda húmeda, la molienda seca, las exportaciones de productos elaborados a partir de molienda y demás, tienen un papel muy poco relevante en Argentina. Argentina ha exportado menos carne que Uruguay. Sí, y que Paraguay. Y que Paraguay. Entonces, estamos en una situación de punto de partida tan pobre que cualquier cosa que empecemos a plantear de vuelta con una Argentina que piensa en el mediano plazo, y ahí me parece que hay que pasar un mensaje a los políticos. La realidad es que si hoy no se piensa en un país y se muestra claramente que se va a pensar en un país de mediano y largo plazo, estamos discutiendo la próxima semana, si saco los ROES o saco las retenciones para el trigo, o el aumento o la bajo en la soja, algo que es de cortísimo plazo. Y hoy la Argentina necesita una baranda de contención de cuál es el país agropecuario o agroindustrial que estamos pensando para los próximos 10 años, no para los próximos 4. Y hay que ponerse de acuerdo en cuál es el país de los próximos 10 años. Ojalá todos se pusieran de acuerdo y hubiera 10 puntos comunes para todos, que son innegociables, que están de alguna forma todos de acuerdo en que el país que tiene que, digamos, tenemos que caminar hacia un determinado lugar, no podemos seguir discutiendo la de corto y viendo cómo la pago, y solamente eso como para pensar en una nueva etapa productiva. Ahora, ustedes, más allá también del corto plazo, digo por el precio del petróleo hoy, ustedes ven también el tema de biocombustibles como algo, digamos, porque en su momento, bueno, fue todo un boom, después llegamos a un techo, después todas las políticas internas hicieron que fuera para atrás, y después, bueno, cayó el precio del petróleo, hizo un desbarajuste infernal. Pero hubo mucha gente que se motivó. No suelo invertir en plantas de biodiesel, que por ahí con poca guita lo hacíamos vos y yo, pero no, pero además de bioetanol y eso. ¿Vos ves también eso y ves a la Argentina en un rol fuerte? Yo creo que los biocombustibles tuvieron una época de oro que fue los últimos 8 o 10 años, producto del fenomenal crecimiento del uso del etanol de maíz, básicamente, y de biodiesel en el caso de Europa. Creo que en Estados Unidos la proyección para el consumo de biocombustibles está planchada para los próximos 10 años, no van a seguir creciendo a la tasa que venían creciendo, y más vale se planchó. Pero siguen pensando que Europa va a ser un demandante de biodiesel, digamos, para los próximos años, pero a tasas menores. Y en Argentina lo que pasa es que, de alguna forma, esta variabilidad y el cambio de las reglas del juego desalentó a muchos de los inversores genuinos. No nos olvidemos que muchos de los inversores pagaron esas plantas con los diferenciales que tenían de retenciones, con lo cual la inversión genuina en realidad fue una parte de quienes arriesgaron capital y otra parte fue de la sesión de la diferencia de retenciones del productor. Pero, de vuelta, lo que está planteando hoy el mundo es que la demanda de biocombustibles no va a seguir creciendo a la tasa que venía. Aquellos países que, Brasil y Argentina, que tienen una posibilidad importante, es muy probable que sigan creciendo, pero arrancan de niveles totalmente distintos. Estados Unidos tiene pensado estabilizar, por ejemplo, en maíz, están pensados que va a tener una ligera tendencia o equivalente o un poquito menor en lo que hace al destino final del maíz como producto para etanol y biocombustibles. Te agarro la última y te pregunto más como técnico, como tipo que está también en la gestión, en la administración de campus y estás muy metido en esto que nunca lo dejaste. ¿Qué dice la gente con la cual estás productora, con la cual estás asociado, con la cual te asesorás? Porque más allá de la malaria que nos venimos bancando en los últimos tres años, mala caída de precios y todo, hay gente que está como sacando la nariz y dice, bueno, escucha a los candidatos, se da cuenta que cualquiera que venga, incluso hasta que venga con un poquito de olfato, digamos que venga de algún rasgo todavía frente para la victoria, pero igualmente acá ya lo que viene no va a poder seguir. ¿Se está preparando para eso? ¿Siguen cautelosos? Porque todavía no te van a llegar a levantar la cosecha. ¿Cómo los ves un par de? No, yo creo que es una... Es algo que tiene que ver con la posición personal frente a la situación actual. No se puede generalizar. No se puede generalizar. A mí me da la sensación de que hay un enorme anhelo de que la Argentina pueda, por primera vez en muchísimo tiempo, poder fijar una estrategia de país, como lo hizo Chile hace 30 años, en donde se animó a fijar una estrategia de país, y se arrancaron con el salmón, y siguieron con la fruta, y generaron un valor agregado, y se tomaron un trabajo enorme en diseñar cómo se iba a insertar Chile en el mundo, y cómo iban, a través del cobre, y de todas las cosas que han hecho, a poder hacerlo. El sector agropecuario agroindustrial en la Argentina está como esperando en algún momento que nos despertemos y nos demos cuenta de la enorme potencialidad. Porque cuando nosotros decimos en la fundación que se pueden sembrar 36, 38, 40, en fin, lo que fuere, y que se producen 130, 140, 150 millones de dólares, en realidad sabemos que esas cifras son muy prudentes frente a un país que arranque en otra condición. Entonces, la sensación que hay es, está por un lado aquel que apuesta a largo plazo y dice, yo de este negocio no me voy a ir, en este negocio voy a seguir, en este negocio lo vengo haciendo hace 20 años y no me ha ido mal, ha habido una revalorización de activos, en fin, independientemente de que ahora el precio de la tierra haya bajado, y las dificultades del caso, y la política fiscal y todo, pero la realidad es mi negocio, y este negocio en el mundo tiene futuro. Entonces, me parece que hay una visión optimista. Lo que hay es un cierto cansancio que habiendo tenido una década, que hubo una oportunidad inédita para la Argentina, no la supimos aprovechar, al contrario, nos caímos respecto a nuestros competidores. Y hoy países mucho más chicos y mucho menos relevantes que no tenían la marca Argentina, carne argentina, por ejemplo, hoy son mucho más relevantes en el comercio internacional de carne que lo que somos nosotros. Nosotros hoy estamos, de alguna forma, con una cuota de incumplimiento de contratos que no se pudieron llevar adelante producto de las políticas internas de restricciones de exportaciones. Entonces, la gente yo creo que está con el anhelo de que en algún momento escuche de la política argentina y de los políticos en Argentina un planteo serio de país de largo plazo en donde se pueda, de alguna forma, consensuar entre todos los actores que están, digamos, posibles de ser candidatos y posibles de dirigir el país en los próximos años, que fijen una Argentina común para todos y que después los detalles puedan tener una participación y puedan tener una negociación más partidista. Pero el país que queremos no lo podemos discutir. No puede ser un país que va a vender chips y autos o soja y carne. Debería ser todo, pero con una estrategia en función de realmente qué capacidad tenemos, qué competitividad tenemos, en dónde somos más fuertes, en dónde somos más débiles y cuáles son las cosas que tenemos que hacer para los próximos años. Si no nos podemos poner de acuerdo entre todos en eso y decir nuestro norte está acá, es un sector que de vuelta va a seguir, como digo yo, vegetando, viendo cómo se acomoda la ola y hago un poquito menos de maíz y hago un poquito menos de trigo porque me parece que no voy a... Los roes sí los van a sacar, pero no sé si la retene... Y no sé si llegan... Y podamos construir una cosa un poquito más de largo plazo. Hay una palabra por ahí para sintetizar esto que es visión. Yo creo que uno lo que no tiene que perder es la visión. La visión es aquello que está más allá de la coyuntura, del corto y medio, incluso del largo plazo. Y yo creo que esta nota tiene que ver con eso, con tener una visión, con imaginar, con soñar, pero con los pies en la tierra. Porque cuando yo le preguntaba recién a Gustavo 33 millones tenemos hoy, sí, pero vamos a tener 35, incluso yo voy a decirme 40, y seguramente si nos sentamos y vemos puntualmente deben estar las 40 millones y el momento en el cual hay que llegar a 40 millones de hectáreas o esto de una campaña de 100 y nos peleamos, no, fueron 98, no, fueron 105 cuando él comenta, mirá, esto pueden ser 125, 130 y en algún momento me lo anoté, mencionaste 150 millones de toneladas. Bueno, 150, habló el PEA en su momento y se planteó los 150 y en realidad, digamos, estaba de alguna forma viciado por una metodología que nosotros no compartimos pero que lo planteamos en su momento, pero de vuelta, no importa la cifra, crecer un 30% para los próximos 10 años es un montón, es una tasa de crecimiento que no se ha registrado. crecer con otro valor agregado también, porque si vos decís ese maíz o esos cereales en su lugar. Lo termino vendiendo en el puerto sin agregarle valor, pero digo, el enorme desafío, pero esto ya lo había hablado con vos, estamos pretendiendo agregar valor cuando no tenemos rutas, cuando no tenemos electricidad, cuando no tenemos gas, hay empresas que se han querido instalar en el interior y vos conocés algunas que han tenido limitaciones de acceso a la energía para poder agregar valor, entonces estamos diciendo por la ventana del público agreguemos valor y no vendamos materias primas y por la ventana, por la otra ventana del que necesita agregar valor, no tiene la infraestructura y las herramientas y las posibilidades porque las inversiones de agregado valor no son invertir 500 dólares por hectárea en una campaña, son inversiones realmente muy importantes porque necesitan escala, porque necesitan empresas de, digamos, de peso internacional o empresas asociadas, nacionales, que inviertan mucho dinero, pero para eso necesitan un largo plazo previsible, un largo plazo que de alguna forma, como vos decís, les permita soñar que en un país serio estemos pensando en el largo plazo y que de alguna forma esos negocios se puedan empezar a orientar al largo plazo. Gustavo Liberio, y esto que es algunas ideas que él trajo y que vienen muy bien de lo que fue el Outlook de Luzla en Estados Unidos y además es como una especie de aperitivo de lo que se viene en el famoso seminario normal de la Fundación Producing Conservando que seguramente antes de ese seminario nos vamos a sentar con Gustavo para que nos siga contando cosas, para tratar de soñar e imaginar la visión y una Argentina distinta. Muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y con ustedes nos seguimos viendo acá en Canal Agro Sitio.